Hola mis amigos de YouTube, los invito a que me acompañen a una aventura más de pesca, pues hoy me tocó solo venir, pero al rato va a venir mi amigo Tomás, él me avisó que va a venir y pues espero que lo puedan ver ahí pescando junto conmigo y pues amigos, acompáñenme en esta aventura más de pesca, espero tener buenas capturas y podérselas mostrar. Vamos a agarrar carnadita amigos, ok, para pescar con carnadita viva, vamos a agarrar sardinitas, charalitos y pues queremos agarrar unas cuantas. ¡Gracias! 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 que agarramos solas amigos que vamos a seguir agarrando mas ok e e e e e e e e e Más que todos ellas andan arriba amigos, seguimos ok Aquí traemos uno amigos, pero no sé la verdad que sea, a lo mejor sea un grupper pequeñito Es un grupper Aquí está amigos, miren, es un grupper Lo vamos a liberar Se fue, se fue, se fue esta alta la marea amigos pero se ve que esta bueno aquí viene uno ¿Viene uno? ¡Ey! ¡Está grande! ¡Está grande! Yo veo que está grande. ¡Oh, está bueno, está bueno! ¡Coño! ¡Buena, buena que está! ¡Vale! Aquí se vino la primera ya. Aquí andamos con el amigo Tomasito. Está bueno, está bueno. Este está bueno. Aquí agarramos una ya, mi gente. Esta con los mames ya tiene sus... doce y medio, ¿y para qué medirla? La basura que se está arrepiando. La mierda. Es increíble. ¿Qué le dije Tomasito? Ahí, está cogiendo, está cogiendo. Ah. ¿Te agarraste hielo? Sí. Ah, si no tiene hielo. Se cubren con el agua, el calor que ahora está haciendo. Se cubren con la piel. No, no, no. No, no, no. ¿Qué viva o qué? Es un carnavita viva. ¡Hola Tomas! yo no traje detarra ya si cuidado con la piedra ahí va arriba ya sepa aquí viene otra aquí viene otra papa pero esto es un grupper un grupper, cerna una cernita bueno vamos a liberarla vamos a regresarla para atrás vamos a regresarla para atrás vamos a regresarla para atrás se fue dejaste cansado cansado no muchachos, saloma está de venga no, no, están tranquilos sí señor ¡Vamos! 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 ¡Aquí viene! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Oh! ¡Está rica! ¡Qué buena esta! ¡Eres un caballo! ¡Eres un caballo! ¡Eres un caballo! ¡Aquí está la segunda, papá! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eres un caballo! ¡Eres un caballo! ¡Eres un caballo! ¡Aquí está la segunda, mi gente! ¡Coño, mi gente! ¿Dónde estamos yo y Tomás el día de hoy? Si agarramos más, pues queremos agarrar bastante ¿Te voy a dar tres puestas? ¡Agárrales, brother! ¡Aquí está! ¿Qué me parece? ¡Que te veas! ¡Eres un caballo! ¡No, no! ¡Hejeje! ¡Cóximo! ¡Eres un caballo! mi gente por lo menos tiene sus 12 pulgadas y seguimos mi gente estamos tirando de aquel lado que está allá vamos por la tercera mi gente vamos por la tercera mi gente ahí están miren para que no vean que vamos por la tercera mi gente tenemos sacado dos Tomas ya son 80 años lo que tiene ya y pues todavía ya anda eso de la pesca ok ah ah ya está bien ah 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 ¡Gracias! Tiene océano y tiene pacífico. ¡Eita! ¡Oh, pero esto es un gato, mamá! Esto es un gato. ¿Tú no comías gato? ¡No! Yo al principio comía gato. Está grande. No, yo no, yo eso no quiero. ¡Ja, ja, ja! Yo gasto el gato. Eso no lo comía. Ahora ya no. No, con hechujo, eso no. Cuidado. No estaba bien acá, porque sentí un veneno. Un veneno que vaya, que se pinta. Usted va a estar dos horas ahí, sufriendo. A ver, porque yo vi un pie ahí hoy, que se pinta. Españala, yo que voy acá. Yo, de manera de seguro, no vi aquí. 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 No vi aquí, lo vi. No vi aquí, lo vi. No vi aquí. Esto lo vende, ¿no? Ya me dicen que... Ahí en Guad видео lo venden. El gato es bueno. Es bueno en sopa. Y este pescado, otro pescado sí, una sopa de chernas, una sopa de palco, una cabeza de chernas ¡Ahí está bueno! ¡No caí! Traemos otra, mi amigo ¡Ah! Aquí está Ya está de buen tamaño también Ya es la tercera Así que la vamos a llevar, la vamos a llevar, amigos. ¿Ok? Como ven, amigos, Tomasito se tuvo que ir, pues me quedé solo. Y pues ahí para la otra volvemos a pescar con él. La vamos a llevar. Me cortó. Me cortó el dedo, pero por eso la vamos a llevar. Me cortó el dedo, amigos, pero por eso la vamos a llevar. Bueno, todavía tenemos, miren, amigos. Seguimos. Seguimos, amigos, tirando. Nos estamos tirando ahí a ese lado que se ve ahí de una, dos. En la número tres de la columna. Ahí es donde estamos tirando, amigos. Y pues ese lado de ahí es bien bueno. Solo cubretas de buen tamaño estamos sacando. Ya llevo cuatro. Pues seguimos, amigos. ¿Ok? Vamos a pelar, amigos, porque esto lo vamos a, vamos a quedar con ellos. Ya no vamos. Vamos a hacer una fritanga. Vamos a hacer pescado feito en crema de coco. ¿Verdad? Pues así para poder invitar a a nuestros amigos, amigos. Vamos. Vamos. A pegar un otro dos. Ata हбы avec el Ramón. ¿Vos estamos al ajaré? Vamos. Vamos a ver la otra. Aquí ya lo llevamos ya limpio para la casa para no llevar ese mal olor a la casa de pescado. El pescado sea como sea, un mal olor, sea frito, sea cuando lo está limpiando uno. Entonces, ya lo que yo hago, amigos, es que ya lo llevo limpio de aquí y así solo lo voy a condimentar ahí en la casa. Así es, amigos. La pita no va a quedar acá, mira, 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 está calado, está calado. ¡Ah! ¡Lo rebucho! me tengo unos buenos toques amigo, pero estaba limpiando los pescados, pues yo creo que vamos a echarle el último que tenemos aquí ahí se fue, bueno ni modo, entonces le vamos a poner este si se viene pues, ya pues, intentarlo vamos a tirar el último tiro que se viene o no sé la verdad pero vamos a tirar el último tiro ahí se ahí se va a sentir amigos ya le pego un toque aquí pero vamos a tirar el último tiro no hay hay que ir ahí se va a hacer si va a hacer Rojito. Vídeo. No, 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 no Aquí tenemos el otro uno, sacamos cuatro, aquí está el otro, ahorita se nos acaba de ir uno, vamos a limpiarlo ya, ya para irnos para la casa y vamos a limpiarlo ya, ya para irnos para la casa y vamos a limpiarlo ya, ya para irnos, no tengo muchos videos, pero ustedes me apoyan, yo Y me comprometo con ustedes en hacer más videos y para poderles enseñar, ¿verdad? Porque la verdad es muy bonito. Es muy bonito, amigos, esto de la pesca. La verdad es muy bonito y pues se divierte el humo, la verdad, amigos. Yo me divierto venir a pescar. La verdad es que lo disfruto, amigos. Lo disfruto, pero mira la pescada, amigos. Ahí está, amigos. Tres pescaditos, cuatro pescaditos. Ya nos vamos para la casa, amigos. Ya acabamos por el día de hoy. Con nuestro día de hoy de pesca. No estuvo muy bueno el día de hoy como el día fue el sábado. Vine yo el sábado con mi amigo, el brother. Y también vine con otro amigo que él es de Cuba. Se llama Alberto. Yo voy a tomar agua porque ya no aguanto la sed. Yo voy a tomar agua porque ya no aguanto la sed. Yo voy a tomar agua porque ya no aguanto la sed. Pues ahí estamos, amigos. Los pruebo de Santalá. Sí. 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 Pues ya llegamos, amigos. Vamos a montar nuestras cosas al carro. Pues nos vamos. Sí. Sí. Vamos a montar nuestras cosas al carro. 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 Gracias.